A ver, ya Joder, es que mi uña está pintada Es gracioso, eh Dale Firmalo, firmalo Cogelo con las manos Ya no, ya se ha llenado ya Con las manos Mortadela Un trocito de mortadela Este sí sigue comiendo, mira No lo acerque mucho Que cuando lo acerque no se ve Si te diera un bacon te lo comerías, ¿no, guarrillo? Firmame, mire A ver, ¿cómo lo haces? Ven, afirmala tú ¿Con ellos? Lo ha descubierto en el transcurso de mi registro cotidiano Por cierto, he envasado las orgullosas de Juliano No, es que te acercas lo más, no ves que no ven bien No, pero ahorita estos cuando se vuelan entre ambos Apuesto a que se va nada ¿Lo ves? No, es que ella se enfada, ella No, pero no quiero Mira O sea, ¿quién trae al machito? El machito sí se la hace Porque el machito quiere tirársela ¿En serio? ¿Has sembrado? Sí, son las dos hembras Ese macho No, no, nunca había hecho trampa Y jamás volveré a hacerla Mira, este se esconde Oye, habría sido mejor que me hubieran claro Olo, 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 olo Mira qué cuerpo tiene esto, Gustavo Britao Me haces cualidad No está agarrada Si te soy sincero, estoy entristecido Te voy a arruinar el dedo No, entristecida no Cuál es una palabra Ah, sí, encantado Encantado de decirte que tu calificación Ha elevado la nota media del colegio Hasta alcanzar el nivel mínimo del estado Ahora ya podemos Ya quieres morder el puno Pues sí, pues sí y se sigue comiendo tranquilidad no está duendo nada hola bájate ahorita esto es una rosa esto es solo se le he dicho bueno en ese caso bien podría nos decir que en realidad no hay ningún problema pero lo que dice esto no hay pero mientras nos vamos de una forma multa y por encima de todo reservado todavía conseguiremos la subvención y encima te harinas coño no no mira te sigues orinando gracias pobrecita me he orinado mira déjala que corra por ahí a correr y habrás cuanto corre esta corre mucho hola no 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 no